Quiero presentarte la séptima parte De la reconstrucción de esta radio All American 5 Del año 1936 Recordarás que nosotros ya tenemos identificada Cuál va a ser la bobina de ese oscilador local Voy a ver ahora cómo, digamos, lo acoplo Esa bobina a lo que es mi lámpara Que es la conversora Yo también la llamo amplificadora de sintonía Que es la 6A7 La 6A7 está constituida por el filamento Filamento que nosotros sabemos que está trabajando Porque están trabajando todos los filamentos en serie Y luego ese filamento lo tengo bien El cátodo Un cátodo que lo tengo polarizado Y sabes que este cátodo Es precisamente El que Queda polarizado A través del potenciómetro de volumen Después una grilla G1 Y otra grilla G2 Fundamental es la grilla G1 y G2 Para el oscilador que vamos a hacer Con eso Luego hay una placa aquí Que sabes que lo que hace es salir Al bote de frecuencia intermedia Yo tengo conectado filamento Cátodo Esto lo tenía desconectado Y yo pensé Que con esto Me estaría suficiente Para hacer funcionar A los oscilados local ¿Cómo funciona ese oscilador local? Bien A esta grilla G1 El esquema Liret y Lideron Lo que le hace es polarizarlo De la siguiente manera Coge Del cátodo Y le mete Una resistencia aquí De 50K Después Le pone aquí Un condensador Pero señales de polarización Esto es para meter la señal Que nos vendrá Digamos Del oscilador local Un oscilador que es Perdón Un condensador que es de 200 Picofaradios Ahí lo tengo Bueno La verdad que Me estorba El hecho de haberlo puesto ahí No es el mejor sitio Para haberlo puesto Ese valor Porque me va a quitar Lo voy a cambiar de base Desde el sitio Donde he puesto ese valor Lo voy a cambiar Para que Tener espacio Esto lo quito Bien Le voy a poner el valor aquí 200 picofaradios Ahora Recuerda Que la bobina Del oscilador local Estamos pensando En el bobinado De onda media Tiene un bobinado Más grande Que es este Lo voy a hacer Es aceleradamente grande Que En el esquema Para que esto no funcione Como oscilador local Tiene que ir Por un lado A lo que es El condensador variable Que se va a masa Condensador variable O oscilador local Y eso va ahí Y también sabemos Que esta bobina Más insistí mucho en ello Es la que lleva Un trimmer Digamos de ajuste Ahí lo tengo Ahora Nosotros decimos Que funciona Como Con la otra bobina Que es De menos Indudancia En forma De transformador Entonces ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Pues lo que tengo que hacer Es Polarizar Entre otras cosas Está G2 Que este juego G1 Y G2 Es la que me va a hacer Que Este elemento Oscile De una forma Digamos Controlada Pero con una realimentación Positiva Entonces Recordarás Que si esto hubiera sido Un triodo Ese sería La placa Cuando nosotros decimos UCH No Un CH La C Pues nosotros sabemos Que la parte triodo Ahí está la placa Aquí no es la placa Aquí es una grilla Pero también Tiene que ir A positivo Y por supuesto Tiene que ir Ahí Ahí lo tenemos Y lo ponemos aquí Y Esta otra parte La tenemos que poner A positivo Luego Esto Ya lo tengo Bien Polarizado Ahora Tengo que ver Cómo termino Este circuito Y este circuito Lo termino Poniendo aquí El famoso Que hemos hablado Muchas veces Del pader Que me permitirá El Ajuste En el dial De la correspondencia De mi sol Sintonizada Con La Indicación Del dial Es decir Que si estoy Yendo la cope En Madrid Donde en el dial Ponga un mega O los equivalentes En metros 300 metros Me parece que es Tendríamos que poner Y tocar ese Para que hubiese Esa correspondencia De tal forma Que si estoy Yendo la cope En el dial Este Viendo Un megahercio O los 300 metros Pues es el montaje Que yo hice De primeras Puse Lo que estás viendo Ahora Sub pader Puesto a masa Y cómo funciona Esto De una forma Muy simple De una forma Tan sencilla Como que Aquí Se produce Esa realimentación Positiva Que hace Que esto funcione Como un oscilador Que es precisamente Este oscilador Local Que nosotros Necesitamos ¿Cómo varío Yo la frecuencia De ese oscilador Local Para que Pueda Barrer Todo lo que Es la banda Que quiero Con el condensador Variable Ese tándem Que yo tengo Una de las secciones Es el condensador Variable Y esa es la que Barre Bueno pues Este montaje Lo hice Y no me funcionó Y entonces Pensé Si por casualidad Necesitaría Polarizar Otro electrodo Más Que hay aquí Que también Va a positivo Puede ir con una resistencia No sé cómo irá También iré a positivo Si Va a ir con una resistencia En este caso De 20K Bueno Tampoco me iba ¿Cómo es donde El sitio Que yo testeo El sitio Que yo testeo Es aquí En la G1 En la G1 Yo pongo La sonda Del osciloscopio Y entonces Ahí es donde Intento ver Precisamente La oscilación De este oscilador Local Como tampoco Iba A pesar de haber Polarizado Esas grillas Lo que hice Ya por último Es No quería hacerlo Quería haberlo dejado Esto todavía Al aire Esta frecuencia Esta primer bote De frecuencia intermedia Pero lo que hice Fue conectar esto De tal forma Que conecté la placa Pero tampoco me fue Y ahora ya Simplemente Te dejo Con lo que es El vídeo En tiempo real Para que puedas ver Qué errores he cometido O cómo Sousané Que aun habiendo Hecho esta estructura Que tú estás viendo En un momento Determinado No me funciona así Vamos a medir La capacidad De este poder Mira Tiene 861 Pico faradíes Cuando está Cerrado Cuando están Las chapas Muy juntas Como puedes ver Este tipo de Pader Puede ser Regulado Desde ese lado Y también Desde ese Que Se solían poner De tal forma Que En el chasis Quedase La parte Digamos Izquierda Hacia adentro Y ese tornillo Quedase fuera Eso sí Tiene capacidad Haciendo un poco Más grande El agujero Tiene capacidad Mi Old American 5 De poder poner Este pader Bueno Ya lo veremos Si lo utilizamos O no Pero bueno Quería que lo Conocieses Un montaje Constituido Para hacer El oscilador local Pero no me va nada No me va nada Y bueno Aquí te puedo enseñar Un poco El circuito Ahí tenemos Masa Masa Pasamos por Un pader Vamos por La bobina Que esa bobina Termina En La unión De la bobina Y un condensador Lo ves ahí Ahí hay la unión De la bobina Y un condensador Y además A la unión De esa bobina Y ese condensador También va Lo que digamos Lo que es Ahí Esa parte amarilla Que es la sección Del condensador variable Todo eso está bien Y entonces Ese condensador Va Justo A donde se une Con Una resistencia De Son de 50k Le he puesto 500 No creo que sea Sea la causa ¿Ves? Esa resistencia Ahora estoy viendo Aquí ves una resistencia Bueno pues Esa resistencia Que va Ahora voy a quitar De cátodo Del cátodo A La unión Esa Y a la grilla G1 Esa Yo no sé Por qué lo he asociado Que era 500k Y tiene que ser De 50k No creo que sea Sea la causa Por la cual Esto no va Mira lo único Que ahora sale En el osciloscopio Es una señal De 50 hercios Que bueno Que se mete por ahí Y que no es verdaderamente La La causa ¿No? Bueno Pues vamos a mirarlo Esa polarización Digamos que tiene La grilla G1 Respecto En este caso A masa O al cátodo Aquí más directamente Respecto a su propio cátodo De la 6 a 7 Tiene que tener Una resistencia De 50k Y yo Por error Le he puesto Una de 500k Que es la que estás viendo ahí Vamos a ver Si eso Puede ser la causa Por lo que no vaya Que a mí me extraña mucho Pero Mira Le he puesto Una resistencia De 47k Y no me va nada Yo creo que este montaje Está bien Lo puedo verificar Ahora un poco Mirando las inductancias Que tenga entre extremos Por supuesto Sin tensión Y mirando un poco A ver si es coherente Con los valores Que yo tengo justo aquí Ahí es donde yo los saqué También es verdad Que la lámpara 6 a 7 No sé cómo funciona exactamente Porque yo en este momento Solamente tengo Puestos Los electrodos Más necesarios Que es cátodo Que es La G1 Y la G2 Y no tengo más en ella Entonces claro A lo mejor es necesario La placa Para animar a los electrones Aunque él ya tiene La G2 Es la Placa digamos Si fuese un triodo Digamos Sería la placa De ese triodo Aquí es una rejilla Que actúa Como de placa Para hacer ahí Una especie de triodo Para el oscilador Entonces Claro Me entra esa duda Lo que pasa Es que poner la placa Significa Conectar ya El devanado De la frecuencia intermedia La verdad Que no tenía yo Así como Mucha gana De poner ya Ese devanado Primario De la primera Bota de frecuencia intermedia Conectado Lo puedo hacer Y entonces tendría ya Tensión en la placa Y todavía me faltaría Una tensión Que lleva ahí En unos electrodos Ese rojo y negro Que ves Son precisamente Los devanados Del primario Del primer bote De frecuencia intermedia Por donde yo Alimento la placa De esta lámpara Que es la 6 a 7 Quizá lo primero Que haga sea eso Ponerle alimentación A la placa A través Del primer bote De frecuencia intermedia Entonces ya tendría La placa alimentada Y ya solamente me queda Una especie de pantalla Que tiene Me quedaría por polarizar Y entonces ya estaría Todo polarizado Bueno, voy a poner Primero esos dos Esos dos Digamos Extremos Del bote Del primer bote De frecuencia intermedia Podré ver un hilo negro Un hilo negro Que le he metido a la placa Que es el que viene Del bote De la frecuencia intermedia Y por otro lado El positivo Lo he puesto a positivo Es decir Que estoy alimentando Ya la placa A través del primer bote De frecuencia intermedia Del devanado primario Pero el resultado Que vas a poder ver Es el mismo Son 50 hercios No me va absolutamente nada Y ya no me queda Más que una cosa Que ya digo No esperaba que con esto fuese Ni con lo que voy a hacer ahora Tampoco espero que fuese Ahora lo que voy a Alimentar Es una pantalla Que va a través De una resistencia He puesto Esa resistencia Que es la que va A la pantalla Pero Solamente me ha hecho Amplificar bastante El nivel de señal Que tengo Pero de alterna De los 50 hercios Que tengo ahí Ahora tiene Un pico a pico De 4 De 4 voltios Yo creo que antes Era inferior Pero lo que es Orsilar No va nada Estoy tocando el condensador Nada 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 Bueno Me queda Todavía Un recurso Y el recurso Que me queda Es cambiar El orden Del bobinado A ver si por casualidad Influye Que puede influir Sin ninguna duda Cambiar este orden Bueno Y medir Que he dicho que iba a medir Pero no he medido todavía Ese bobinado De momento Las expectativas No son buenas Dentro del oscilador local Sabía que me iba a dar guerra Y ten en cuenta Que estoy haciendo Solamente para una sola onda Que sería la Onda media Todavía no lo paso Eso por ningún Conmutador ni nada Quiero hacerlo funcionar Primero Por lo menos En onda media El oscilador local Mira que alegría Ya tengo ahí la señal Lo que pasa Que es que es verdad Que queda un poco modulada Por 50 hercios Pero a la vez Ya tengo Fíjate Era el orden De los devanados Y es Vamos Una cosa Por supuesto Actible Que aconteciese Y ahí lo tengo Y ahí la tengo Estoy encantado Ahora voy a mirar Qué frecuencia es eso Y voy a ver Si Me varía Con El condensador variable Mira Esto lleva muy buen camino Ahí la tienes Ahora está En un extremo No Ahora te lo pongo En un extremo Del condensador En el extremo Que está Más cerrado Y me llega A 910 O sea Habría que quitarle 455 Porque yo creo Que De alguna forma Esto Quiero hacerlo oscilar A 400 De frecuencia intermedia A 455 kHz Entonces Eso está ahí Y ahora Si me voy Al otro extremo Lógicamente Me va a subir La frecuencia Míralo Míralo Y Me llega A 1,6 Casi Buah Estoy muy contento Y la señal es muy buena El oscilador Luego tengo el pader Lo voy a tocar un poco ahora El pader Para ver En ese punto Por ejemplo Si se nota su efecto Voy a intentarlo Vamos a ver En este momento Yo creo que lo tengo Totalmente cerrado Y ahora voy a intentar Abrirlo Si ves Va cambiando su frecuencia Ahí lo tienes O sea Ahí lo tengo A 1,5 1,5 5 Y ahora Si yo Ahora está abierto Si ahora yo lo cierro Ahí lo he cerrado 1,3 Buah Fenomenal Además con un rango Muy fuerte Con ese pader Que he puesto ahí Tengo un rango Muy fuerte 1,3 Ya sabes que Luego también hay Dependiendo Se suele usar El trimmer Y el pader Ahora he usado El pader Pero también Todavía tendría Algo para jugar Con el trimmer Ahora estoy en 1,3 Voy a tocar el trimmer Mira Ahora estoy abriendo El trimmer Lo he abierto Fíjate 1,4 ¿Lo ves? Y ahora lo voy a cerrar Qué bien va Ahora lo he cerrado Bueno 1,2 Fenomenal Fenomenal Progresivamente Ahora lo voy a volver a abrir Ahí lo estoy abriendo Bueno Lo he cerrado tanto Que ahora No soy capaz De abrirlo Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí está bien abierto 1,4 Tengo las dos cosas Funcionando perfecto Se suele usar Uno para cuando Es un extremo Cuando Lo tengo Digamos En 600 kHz Y el otro Cuando tengo En la gama alta Y todo Todo de ello Se hace para Precisamente Tener Este alineamiento Para que no haya fallo De alineamiento Bueno Pues ya casi Solamente me falta Ponerle la bobina De sintonía Porque esto está Ya muy Muy Logrado ¿Qué hemos visto? Hemos visto Cómo yo tenía Un error En el valor De la resistencia De polarización De la grilla G1 Que en esquema Son 50 kHz Y yo le había puesto 500 kHz Susana es error Pero aquello Seguía sin funcionar Entonces dudé Que fuese necesario También la polarización De otros electrodos Que yo no los había puesto Creyendo Que no son necesarios Para que funcionasen Los giradores locales Y esa ha sido La placa Que lo conecté A través Del primer Bobinado Del bote De frecuencia Del primer bote De frecuencia intermedia Y otra pantalla Que hay ahí A través de una resistencia Y todo en positivo Y tampoco iba Entonces claro Yo Pasa que Tal y como había hecho Las cosas Y como había pensado Tenía casi seguro Que el orden Del bobinado secundario Era el correcto Dije no Pues voy a invertir Las bornas Del bobinado secundario Y efectivamente En ese momento Empezó ese conjunto A tener Una realimentación positiva Y el oscilador Empezó a funcionar Alguien me puede decir ¿Y qué hubiera pasado Si no hubieras puesto La placa O no hubieras puesto Esa otra grilla A positivo? Pues no lo sé Yo te diría Que creo que Tendría que funcionar Tampoco he tenido Las ganas O se me ocurre Más ahora En realización Que cuando estoy En tiempo real De haber cogido Y ya sabiendo Que funcionaba Haber desoldado La placa A ver qué pasaba Y haber desoldado También Esa otra Polarización Esa grilla Que hay ahí Y a ver qué pasaba De todas formas Ya lo tenemos Tenemos el oscilador Local funcionando Además con una señal Muy buena Con unos niveles Muy buenos Y ya nos falta Ya el último paso Que es Que entre Una señal de sintonía Que queda amplificada Por esa lámpara 6A7 Que haya un proceso De terinaje Y que salga todo Por el bote De frecuencia intermedia Nada más Muchas gracias Y hasta el próximo ¡Gracias!